Los aparcamientos de isoserios en Ciudad Real se han convertido en toda una oportunidad de negocio para los llamados gorrillas, las personas que se encargan de buscar un aparcamiento en estos sitios. A algunas personas les parece que esto es una manera de ganarse la vida, sin embargo otras lo ven injusto. Todo esto pasa en Ciudad Real, en lugares como este, en la Ronda de Ciruela, a pesar de que en esta zona hay cámaras de videovigilancia para mayor seguridad de los conductores. Los conocimos así, recién inaugurados, asfaltados y delimitados, fuera de la Ronda para usarse por los vecinos de Ciudad Real y por los del resto de la provincia de manera gratuita, con el objeto de acceder al centro a pie. Menos de un año después están así, colapsados. Una jungla de coches en la que los llamados gorrillas aprovechan para ganarse la vida con la propina de los conductores. Algunos lo ven como una forma de vida digna. La verdad es que la gente se tiene que buscar la vida como sea, pero es difícil de explicar ahora mismo. Si la gente pasa hambre, tiene que sacarse las peles de donde sea. Pero otros se sienten coaccionados e inseguros si no dan la llamada propina. Hasta ahora era habitual ver a los gorrillas en la zona de los juzgados, pero han proliferado y se encuentran también en otros aparcamientos disuasorios, como los del Museo Quijote. El negocio se basa en aparcar coches y más coches son más propinas. Con más vehículos, que aforo se hace cada vez más frecuente en los problemas, no solo para aparcar en los aparcamientos disuasorios, sino también para salir del propio aparcamiento. Algo que al final acaba por disuadir a la hora de aparcar a los propios conductores. Pues mal, muy mal. Porque eso de tener que pagar para que... Y luego encima, que como no les den lo que más o menos, a nosotros vinimos una vez a los toros y nos pusieron un apaño de coche de arañado. Sí, sí, que lo arañan y ya está. Pero bien, así es que me parece fatal, fatal. ¿Eso también le parece mal? Igual, igual. Yo opino lo mismo. La verdad que sí. La verdad que como no les den más bien un euro y pico, nada, te lo arañan a la mínima. O sea, que es muy mal. Son los que te lo tienen que cuidar y en realidad no lo cuidan, está claro. Así es que es fatal. Que no lo vemos bien. Porque encima que está jodido el aparcamiento, encima tengo que estar trabajando para darles aquí cuando yo venga el aparcamiento, perfectamente. Claro, porque si no luego llegas y te puedes encontrar una rueda en el suelo o dos. Y quién piensa que le traería más a cuenta pagar la zona azul. Lo primero porque son ilegales. Y lo segundo porque yo vivo aquí, me paro a lo mejor seis o siete veces todos los días y no puedo estar pagando seis o siete euros todos los días porque están las gorrillas. Yo hablo desde el punto de vista mío. Una situación que se ha hecho común a pesar de que en toda la ronda han empezado a funcionar las cámaras de videovigilancia del Centro de Control de Tráfico y cuando el Ayuntamiento de Ciudad Real se plantea restringir aún más el acceso al centro mediante una nueva ordenanza que se suma a la de movilidad aprobada hace dos años.